Hola, buenas, mi nombre es José Ignacio Hernández, toco el piano, do de jazz, improviso, en todo tipo de estilos y ahora os voy a presentar un vídeo de cómo trabajar, qué hacer, cuando estamos en un quinto grado. En una escala mayor, do, remifra, sol, así, do, la típica, usual, escala mayor, se le llama quinto grado, do, remifra, sol, 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 quinta nota desde sol, a toda la escala que me sale a partir de esa nota. En el caso de do mayor sería sol, la, si, do, remifra, natural. En este ejemplo pensamos que trabajamos en fa mayor, si bemol y entonces el quinto grado sería do, siete, trabajamos todo sobre do, siete. Os muestro aquí un vídeo de cómo trabajar este tipo de acordes y espero que sea de vuestro interés. cualquier pregunta, pues a través de Facebook, Instagram, intentaré resolver dudas. ¡Gracias! 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 Pues nada, lo dicho, aquí seguimos próximamente nuevos vídeos.